Querida amiga, no estás cansada de sufrir, no estás cansada de aguantar maltrato de ese hombre que dice que te ama, ya es hora de que cambies, de que cambies eso, porque ese hombre tiene que respetarte, hazte respetar, tú eres valiosa y no es que te aguantes ese hombre que porque lo amas, no es así, hágale un amarre de amor, amancémoslo, hagamos de que ese hombre coma de la palma de tu mano, que sea un perrito faldero detrás suyo, que no haga nada sin que usted sepa. Que todo se lo consulte, usted es la que debe mandar en esa relación, ya es hora de que dejes de sufrir, de que sus hijos dejen de sufrir, de que dejen de pasar necesidades y aquí estoy yo Francisco Javier Torre García para eso, escríbame a este número de teléfono, llámeme a este número de teléfono, escríbame a este correo, yo quiero cambiar su vida para siempre, visite mis perfiles, mire quien soy, porque yo tengo el conocimiento y tengo la experiencia y tengo las ganas de hacerlo y tengo en que hacerlo. En este consultorio he ayudado a muchas personas y ya es hora de que usted también busque ayuda en mí. Francisco Javier Torre García está para ayudarle y no está para nada más sino para eso. Aquí el único límite es su imaginación. Un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.